Jesús Pérez Ramos, representante legal de la empresa Construcciones y Edificaciones Celaya S.A.D.C.D., aseguró que su empresa cumplió con los alineamientos de la licitación para la construcción del relleno sanitario. Enfatizó que el precio que propusieron es competitivo, sin embargo, lo que no cuadra es que el municipio haya comprado la obra un 35% más cara. Y es que aseguró que la propuesta de 12.889.000 pesos que presentaron fue aceptada y no presentó observaciones, lo cual es preocupante. Incluso aquí es un documento donde legales y financieros, donde marca que cumplimos con todos los documentos a la hora de la presentación de la apertura. Todo esto es por parte de ellos, van palomeando todos los documentos. En tanto, Javier Ramírez, líder de Fuerza Salmantina, quien acompañó al representante legal de la empresa a la rueda de prensa, anunció que ya están integrando el expediente para presentar la segunda denuncia ante la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Si llegáramos a encontrar la decisión de que el costo sea 4,5 millones de pesos más, nada más porque sí, porque eventualmente hubo moches o porque hay amistades o porque hay compromisos, entonces estaríamos buscando fincar una vez más una denuncia ante la Fiscalía Especial para delitos cometidos por los servidores públicos. Además, denunció que la empresa ganadora tuvo que pasar por la oficina de Justino Arriaga Silva, padre del alcalde Justino Arriaga Rojas, quien ya se ha visto envuelto en escándalos de moches. Por su parte, la regidora del PRI, Alicia Muñoz Olivares, dijo que en cuanto a la administración sea notificada por la Secretaría de la Función Pública, ésta tendrá dos días hábiles para responder. Hasta el momento, el ayuntamiento no ha sesionado para saber en qué términos lo hará, y es que seguro que ya se ha hecho costumbre de las autoridades decir que no les han notificado. En esta administración se actúa de manera precipitada. Qué casualidad que de manera oculta fueron y arrancaron la obra. Esto da mucho que decir porque precisamente ellos ya sabían de esta notificación. Y al arrancar la obra, están tratando de hacer un reto ante la federación, de decir que tal vez que ya arranquen la obra no la puedes parar. En tanto, el secretario del ayuntamiento, Fernando Martín del Campo, dijo que no ha recibido ninguna notificación por parte de la Secretaría de la Función Pública por la licitación para la construcción del nuevo relleno sanitario en esta ciudad. No tengo ninguna notificación de la Secretaría de la Función Pública hasta el momento. Sabemos que la licitación se llevó a cabo apegado a derecho, a la normatividad. En su momento no hubo ninguna queja de ningún participante, de ninguna compañía. Todos firmaron el fallo y por lo que platicamos con el director de obra pública, está justificado el fallo que se le dio a la empresa. Finalizó al sostener que no hay nada oculto en el proceso de licitación y cuando se realicen las investigaciones, se revelará que se hizo de manera correcta. Edith Domínguez, Zona Franca.